A diferencia de otros países, en Nicaragua no existe una cultura o tradición fuerte de ejercicio de derechos de los usuarios del sistema de salud. Mucha gente, cuando resulta perjudicada por casos de mala práctica médica, prefiere callar o buscar otras opciones de solución, porque no sabe a quién recurrir y tampoco tienen confianza en el sistema. Pero, ¿qué pasa cuando los familiares de las víctimas reclaman justicia a los hospitales públicos? Álvaro Navarro investigó el caso de una señora que falleció después de haber sido atendida en un hospital de Granada y nos cuenta la historia del calvario por el que ahora pasan sus familiares. Ella se puso a llorar y me dijo que ella no quería ir al hospital, que le daba miedo. Déjame morir en la casa. Y ella se aferró a su niña. Y casi nosotros se la arrancamos. Yo le pregunté, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Pues, fíjate que yo escuché en el quirúfano de que me habían picado el útero. Entonces yo le pregunté, ¿por qué decir eso? Porque yo las oí gritar en el momento que me estaban haciendo la cirugía de que ellos habían picado útero. Y gritaron, doctora, picamos útero, se nos muere, se nos desangra. Este es parte del testimonio de la familia Urbina Espinosa en su reclamo de justicia. Aura María Urbina Espinosa, maestra de 31 años, falleció el 12 de septiembre en el hospital Berta Calderón de Managua. Antes de morir, estuvo internada en el hospital Amistad Japón Nicaragua de la ciudad de Granada. Llegó con nueve meses de embarazo y una orden para dar a luz por cesárea, firmada por la doctora Claudia Carolina Gutiérrez. Ella giró una orden al hospital, donde le manda que ingrese 30 de julio para hacer cesárea 31 de julio. La ingresan, pero a los minutos que ella la introduce en el quirófano, sale llorando. Le pregunto, ¿qué te pasó, hija? Me trataron, me dice, me gritaron. ¿Quién? Una doctora me dijo que lo mío no era, dice, emergencia, que era una programación. Aura María permaneció internada en el hospital. Según su madre, no recibió alimentos ni tratamiento para el parto. El 2 de agosto a las 8 de la mañana, ingresó a quirófano. La fecha está consignada en la tarjeta de control perinatal. A la media hora también, sale la doctora María Mercedes Hernández y me dice, hubo una complicación quirúrgica. ¿Qué pasó, le digo? Ahora me dice, tenemos que sacarle el útero porque se está desangrando. La emergencia movilizó al cuerpo médico del hospital y Aura María fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Yo me le acerqué a uno de ellos, al doctor Octavio Menocal, me le acerqué y le dije, ¿por qué mi hija está inflamada? Porque mi hija parecía monstruo, inflamada su cara, inflamada sus manos. ¿Por qué? Ah, me dice, a tu hija se le hizo una cirugía salvaje, me dice. Eso fue una gran negligencia. Callate, Pipe, me dice. Pero no mencioné mi nombre. El doctor Octavio Menocal. El doctor Octavio Menocal a mí me lo dice. La madre de la víctima fundamenta sus críticas al hospital en los testimonios que recabó de parte del personal médico. Cuando a mí me llama la doctora María Mercedes Hernández para darle de alta aura, me dice, hijita linda, me dice. Sabes que tu hija es un milagro viviente. Tu hija había quedado muerta en quirófano. Es más, me dice, sacó su celular ella y me dice, hasta filmé, le tomé video a la operación. Puesto que ella me está confesando y me está explicando que mi hija estaba en riesgo de muerte, ella tuvo tiempo para filmar sin autorización de nosotros como familia. Horas después, los médicos revelaron a la familia nuevos detalles aún más alarmantes sobre la operación. Me dicen de que le sacan el útero, pero que le dejaron el cuello. ¿Quién por qué le dijo eso? La doctora Hernández y también la doctora Yelba Logo. Estudiando, logro ver y comprender que tanto el cuello como el útero es un solo órgano. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que le dejan el cuello? Aura María fue dada de alta el 5 de agosto. Permaneció en su casa hasta el 16, pero un sangrado la obligó a regresar de urgencia al Hospital de Granada. Allí estuvo internada durante cinco días. Las complicaciones la llevaron por segunda vez a la sala de operaciones. El 21 de agosto a la una de la madrugada, un médico salió del quirófano con esta receta para seis ampollas de disinone. Este es el nombre comercial de etamsilato de 500 miligramos, un compuesto preventivo para hemorragias producidas por procedimientos quirúrgicos. El texto incluye el término STAT, que en el argot médico significa de emergencia o para este momento. Se supone de que en un hospital, sobre todo en un quirófano, no debe faltar un tratamiento o un medicamento que es para una hemorragia. Sabemos que va a un quirófano, va a una cirugía. Esa misma madrugada la joven fue remitida al Hospital de la Mujer Berta Calderón en Managua. El expediente no iba, el historial médico no se lo enviaron. Cuando nosotros conversamos con la directora del hospital, ella dice, es cierto, hubo un error por parte del médico, pero yo se lo envié por internet, que es cosa que no es correcta, porque allá en el Berta Calderón lo que dijeron los médicos, vamos a comenzar de cero. Aura María falleció 20 días después, el 12 de septiembre. Las autoridades del Berta Calderón comunicaron verbalmente a la familia que padecía de la enfermedad de Von Billibrand, comúnmente conocido como deficiencia del factor 8, relacionado con dificultades de coagulación sanguínea. Otra negligencia, que la meten a un quirófano sin verificar o sin tener la seguridad las condiciones de mi hija. La deficiencia del factor 8 es una enfermedad hereditaria, pero los padres de la víctima rebaten este argumento con análisis clínicos en mano. Su padre y yo nos hicimos los exámenes, que por lo tanto nosotros estamos demostrando, de que tanto, este es el mío, Aura María Espinosa, no existe antecedente de eso, no existe. Luego del entierro, la familia trató de conseguir el expediente en el hospital de Granada. Todos los intentos fueron en vano. El 25 de septiembre, la familia denunció el caso en la fiscalía por homicidio imprudente, contra los médicos Marbeli Rodríguez, Mario Ruiz, María Mercedes Hernández y la directora del hospital Amistad Japón, Yelba Logo. Pero los ofendidos ahora enfrentan una amenaza de demandas legales. En un momento me lo dijo a mí la Yelba Logo, que iba a demandar a Aura María, que era la mamá de mi hija, porque estaba cometiendo, pues digamos, acto en cuanto a difamar supuestamente el profesionalismo de ellos. Esta semana buscó a los médicos señalados para conocer su versión. La única que respondió el teléfono fue la doctora Marbeli Rodríguez. Bueno, yo creo que en principio se tendría que abocarse con la dirección del hospital, porque ellos son los únicos autorizados de dar información que está. Buscamos a la dirección del hospital. Como en todas las instituciones estatales, en este centro asistencial se aplica el bloqueo de la información pública. Una cámara de celular pasó inadvertida en un primer momento, pero luego se activó la alarma entre los guardas de seguridad. ¿Quién lo mandó? Sin justificar la prohibición, la seguridad del hospital desalojó por la fuerza al equipo periodístico de esta semana. Pero ni el secretismo ni el abuso silencian las denuncias de los pacientes. En los portones del centro hospitalario, otros usuarios se quejaron del maltrato del que son víctimas. Miren mi niña, es asegurada. Miren cuánto tiene, siempre con su ojito. Ahorita vengo a ver qué es lo que me dicen. Porque me dieron la cita hasta el año que viene, me dicen. Esto es una grosería lo que están haciendo. Una nietecita mía murió aquí, la mala tensión que hay en este hospital. ¿Hace cuánto murió su nietecita? Ya tiene más de dos años. Dijeron que era una pelusa que tenía y era neumonía y la niña murió. Dicen que no tiene medicamento, que uno quiere, necesita. Nos mandan a una farmacia a buscarlo como real, le dicen. Un sobrino mío vino a pasar consulta ahí. Era cólico que tenía y lo iban a operar que decía que era la apendicita. Y tuvieron que mandarlo hasta allá solo porque no había los medios para operación aquí. No lo operaron, lo mandaron a la mascota y allá le salió cólico. Y aquí decían que era apendicita y lo iban a rajar. Después de varios intentos, finalmente localizamos a través de la vía telefónica a la doctora Logo. ¿Sí? ¿Soy yo? Doctora, nosotros estamos indagando sobre una denuncia que hay de una familiar de la joven Aura María Urbina Espinosa. Cualquier información usted tiene que remitirse al Silay. ¿Oye? Doctora, pero es que el caso está directamente vinculando al hospital y por eso es que queríamos la versión de usted. El Silay de Granal que la puede dar, hay una relacionista pública. ¿Usted no tiene una versión, doctora, sobre este caso? Cualquier información tiene que ir ahí, por favor. En el Silay de Granada resulta imposible obtener una respuesta de la directora departamental del MinSA, Nora Orozco. El bloqueo informativo afecta no solo a los periodistas, sino a los ciudadanos que demandan su derecho elemental. Siguiendo la pista del caso, llegamos a la Fiscalía Departamental de Granada. El expediente está en la policía. La policía se está encargando de hacer las investigaciones. En todo caso, ahorita no tenemos el expediente para poder brindarle alguna declaración. Después de varios días pidiendo información en la dirección de auxilio judicial y la jefatura departamental de la policía, el segundo jefe de esta delegación contestó el teléfono. No te podemos dar detalles de las investigaciones que se están haciendo hasta que no estén concluidas ya. A la fecha, la policía ni siquiera ha citado ninguno de los testigos propuestos por nosotros, ni los que el Ministerio Público señaló. Ellos no pueden estar diciendo que no los han llevado a declarar, porque nosotros no mandamos a llamar a las personas que van a declarar para que estén presente las víctimas. Entonces, mira, le decía a la jefa que cuando usted concluya la investigación, te van a dar a todos los medios de comunicación, le van a dar todo el informe que se le mandó a la Fiscalía. ¿Cuánto tiempo más o menos le lleva esto, comisionado mayor? Es que no te puedo precisar, sinceramente, el tiempo que se vaya a utilizar, porque vos sabés que en la medida que se vayan tomando las entrevistas y vayan mencionando personas, eso se va alargando. ¿Pero la policía tendría que ampliar algún tipo de declaración de parte de la familia de la víctima o no? Si el Ministerio Público lo orientó, se tiene que hacer. Si no ha orientado, no, porque solamente descumprimos conforme a lo que está orientando la Fiscalía. El SILAIS y el hospital ya hablaron, sí, para la policía, comisionado mayor. Sí, yo estoy, yo estoy tan claro que hay una denuncia y que están haciendo gestos de investigación algunas personas. ¿Qué han dicho a la policía? Porque a la familia no le han dado ninguna explicación. Pues mira, aquí vino el papá, aquí hablamos con él. No sé quién está advirtiendo otro criterio. Yo no se puedo estar advirtiendo tampoco un criterio porque después puede salir una noticia ahí que no es la que nosotros queremos. Esta es una lucha del pequeño David contra Jacoliat. Y creemos que así es, pero nosotros quisiéramos que se lleve a cabo esta investigación a fondo para que en realidad, le vuelvo a repetir, no sigan quedando más niños sin su madre. Y que en realidad se haga una verdadera, digamos, recomposición en los hospitales, por lo menos en el de Granada, que es donde yo vivo. Esa es la tragedia de esta familia que sigue reclamando justicia. Pero este no es un problema exclusivo de los hospitales públicos. Y ahora les presentamos otra dimensión del mismo problema. ¿Qué pasa cuando ocurren y se denuncian casos de mala praxis médica en hospitales privados? ¿Cuáles son las normas de regulación para establecer los derechos de los pacientes y las responsabilidades de los médicos? Álvaro Navarro siguió paso a paso dos denuncias. Una en el Hospital Cruz Azul y otra en el Hospital Central de Managua. Y nos cuenta la historia. En el barrio Las Torres de Managua habita Mauricio Gaitán. Mauricio está al cuidado de sus tres hijos desde el 23 de noviembre del 2011. Ese día murió su esposa, Lovania Membreño, tras una intervención quirúrgica en el hospital privado Cruz Azul. Tenía cuatro meses y medio de embarazo. Hicieron un drama, un show, y dijeron que se les complicó. Y que de emergencia la tuvieron que llevar a Alberta Calderón. En Alberta Calderón los doctores dijeron que llegó con un cuadro irreversible. Por un choque hipotérmico. Ahora, Mauricio lucha con persistencia para encontrar justicia. En estos dos años, logró una resolución favorable del SILAIS Managua y dos dictámenes de medicina legal. Cuatro médicos forenses concluyen de forma contundente que hubo demora en el procedimiento quirúrgico ante la emergencia. La hemorragia no fue manejada médicamente de forma oportuna ni adecuada. El hospital Cruz Azul no garantizó la sangre necesaria para salvaguardar la vida de la paciente. El diagnóstico no fue diligente, lo que agravó el estado hemodinámico. Y por último, afirman que por el estado de gravedad que presentaba la paciente no debió ser trasladada a otra unidad de salud. Aún con este dictamen, los meses pasan y Mauricio y sus tres hijos no logran justicia. Cuando una persona que anda solo con el pasaje, buscando apoyo, las puertas se cierran. El hospital Cruz Azul era propiedad del fallecido dirigente sandinista Tomás Borges. Sus herederos lo vendieron al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La nueva administración guarda silencio sobre el caso. No se puede. ¿Qué dice que no se puede? Entrar. Pero queremos hablar con alguien, o sea, no es que si ellos no pueden atender. Es que no, no se va a dejar, pero que no se pueda. ¿Solo eso le dijeron? Sí. La fiscalía remitió a Mauricio a poner denuncia en la policía del Distrito 1. Allí, el caso se estancó. Trató de canalizar su queja a la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, pero tampoco tuvo éxito. Como al mes, a los dos meses me dirigí a la Casa Presidencial, a la Primera Dama, haciéndole contar y pidiéndole apoyo referente a este caso, el cual, pues, tristemente hasta la fecha no ha tenido ninguna respuesta. Otra denuncia por negligencia médica pesa sobre el privado Hospital Central Managua. Es una inflamación en el hígado. Pablo Hernández introdujo una queja ante el Silais por diagnóstico tardío de un cáncer hepático que acabó con la vida de su esposa Rina Moreno. El dictamen para que llegasen a determinar que era cáncer lo dieron seis meses después. Después de haber pasado durante esos seis meses con una serie de tratamientos que la desgastó físicamente. De tal manera que cuando ella llega a encontrarse o a tomar las medicinas que iban a atacar la enfermedad, ella se encuentra súper débil porque le habían aplicado una serie de tratamientos que afectaban a las defensas del cuerpo, como eran antiparasitarios inyectados de 24 horas. Hernández también denunció que su esposa sufrió maltrato y discriminación. Las sacaban, llegaban para ponerse las medicinas, no las atendían usar, sino que las metían a los servicios higiénicos. No sé si por la forma de apariencia de enfermedad o una serie de cosas. En este hospital tampoco respondieron a la denuncia. Detrás de los cristales, la persona enviada por la dirección dijo que el hospital no hablará sobre este caso, en tanto el Silais no se pronuncie. Frente al silencio de la directora del Silais, Pablo Hernández buscó una respuesta en la sede central del Ministerio de Salud. Sin embargo, tampoco logró pasar de las puertas de la institución. Casos como los de Pablo, Mauricio o la familia Urbina de Granada llegan con frecuencia al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En lo que va del 2012, el CENIR recibió 12 denuncias por negligencia médica en hospitales privados, públicos o clínicas de asegurados. Mujeres que en estado de embarazo al momento del parto han fallecido, ¿verdad? Incluso hace poco vino un señor desde Chontales, venía desde Santo Tomás, buscando justicia a Tamanagua, el viudo, que en el momento del parto murió su esposa y el bebé que nació quedó con un estado, digamos, fatal, trágico en su estado de salud. El CENIR ha sido testigo de la impunidad que campea en estos casos por la inoperancia del Ministerio de Salud. Nosotros recibimos ya hace varias semanas, en este año, una denuncia de un, de un, gravísima, de un niño que en una transfusión de sangre adquirió el VIH. Incluso a ella, según nos compartía la mamá, como consecuencia de esa terrible noticia, para ella terminó internada en el psiquiátrico. Nosotros incluso lo hemos puesto en conocimiento, tanto acompañando a la señora, al Misa Central, donde está el que preside la Comisión, en la Conicida, y ni a ella ni a nosotros nos han hecho, en el caso concreto, le mandamos una comunicación a Conicida y no hay ni acuse de recibo. Leonel Arguello es presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General. Desconoce las estadísticas oficiales sobre denuncias por negligencias médicas. Lo que uno mira en los medios de comunicación escritos, por lo menos, es que los primeros temas que se hablan de salud, exceptuando en este periodo que hemos estado en la epidemia de dengue, es básicamente sobre problemas de calidad de atención, que la población demanda y exige una mayor calidad de atención. La situación de las negligencias médicas, miremoslo de fondo, habría que ver si el Estado dota de los instrumentos necesarios para que el médico pueda hacer su labor coherentemente y atender y brindar una buena calidad de atención a la población. Los profesionales de la salud también resienten la falta de un colegio médico que regule el ejercicio de la profesión, la calidad del servicio y que proteja a los usuarios. El colegio médico está por ley y lo único que faltaba es que la ministra de salud convocara a una asamblea general para poder hacer la elección del colegio médico. Nosotros lo que pensamos es porque no se quiere en el país que exista un grupo organizado de médicos de forma independiente. O sea, un grupo de médicos organizados que no dependan de partidos políticos, que no dependan del gobierno, que tengan independencia, que estén ahí por su calidad médica y por su reconocimiento ético, porque la ética es fundamental. Tenemos a un monstruo que se ha tomado las instalaciones del Ministerio de Salud que se llama FED Salud y sencillamente vinieron y cuando el proceso de formación del colegio médico que es el que rige la cantidad de especialistas que entran a estudiar, la distribución de estos especialistas es la que rige realmente, es una fuerza el colegio médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el señor Porras y a través de la Corte Suprema de Justicia le ponen candado y no se da pase al trámite del colegio médico porque le interesa que quien maneje con todo el poder adentro del Ministerio de Salud sea FED Salud. ¿Y quién es FED Salud? Un organismo parapartidario. El doctor Arguello también lamenta la falta de un reglamento claro que determine los límites y responsabilidades de los médicos con sus pacientes y las sanciones que se aplicarían en casos de negligencia. No está claro, no está claro. Yo he visto, por ejemplo, en entidades públicas y en entidades privadas que han tomado decisiones totalmente arbitrarias. Arbitrarias porque se le ocurrió al director decirnos ahora va dos meses sin goce de salario. Mira, pero ¿dónde está escrito eso? Entonces debería haber una norma que todos sepamos. Mientras tanto, los familiares de las víctimas de la mala praxis médica permanecen en la indefensión total. Si hay la negligencia médica, yo quiero que se sancione a los médicos correspondientes. Uno, por mi esposa, porque no era, para mí valía mucho. Y dos, por las demás personas que puedan ser víctimas de semejantes tratos que están en los hospitales a este tipo de enfermos. Ese es el drama de un viudo que se siente indefenso ante la falta de justicia. Y además de la falta de eficiencia de la investigación policial y del Ministerio Público y de la tendencia casi generalizada de ocurrencia de estos problemas en el campo de la salud materna, de estas historias resaltan por lo menos dos conclusiones. Primero, los pacientes y los usuarios del sistema de salud público y privado deben conocer a fondo sus derechos y exigir que sean respetados. Y segundo, es urgente que se establezca un código o norma de regulación de la profesión médica y un colegio que contribuya a su aplicación para beneficio de los pacientes y de los propios médicos.